Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria Ay hombre Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria Tú después del niño destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Tú después del niño destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Óyeme falsaria, ya tú no me quieres Mi corazón y eres mejor es que te vaya Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La pena me va a matar, no te apiadaste de mí Yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar Si tú ya no me quieres, mejor te dejo No confiar en mujeres, mi consejo Yo estuve en tu casa y muy mal me despediste Vio que el tiempo pasa pero nunca me escribiste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Con el mismo hombre siempre me traicionaste Me sobran razones falsarias para dejarte Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La pena me va a matar, no te apiadaste de mí Yo te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabá Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir La pena me va a matar ¡Ay, ay, mi amor!